Hola, soy Georgiana María Tiblica, estudiante del ciclo formativo del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica en los Alesianos Carabanchel. Y a continuación voy a explicar el funcionamiento de tres plataformas online sobre el dimensionamiento de instalación de agua caliente sanitaria. Cuando se plantea el diseño de una instalación de ACS, la variable fundamental es satisfacer las necesidades de demanda de agua caliente en los periodos punta de los usuarios de la instalación. La primera plataforma online que voy a usar para hacer un dimensionamiento de instalación de agua caliente sanitaria pertenece a la página web construir.com. Aunque nos advierte que no está adaptada la última modificación del código técnico de edificación del documento básico de ahorro de energía, que en este caso ya sería diciembre de 2020. Por tanto, no podemos decir que cumple con el código técnico de edificación vigente. Vamos a ver que es bastante intuitiva esta plataforma, nos piden los datos de las características del consumo, tipo de edificio, nos salen varias opciones. Voy a poner una vivienda unifamiliar con dos dormitorios y serían 28 litros por persona. Nos pide el factor de simultaneidad, que es el cociente entre la máxima potencia que proporciona una instalación eléctrica y la suma de las potencias nominales de todos los receptores que están conectados a ella. Son valores de 1 a 0, por tanto vamos a dejar el valor 1. Nos pide una zona climática y la provincia, o bien podemos poner una provincia o directamente seleccionarlo en el mapa, que tenemos el mapa político y el mapa de zonas climáticas. Vamos a elegir, por ejemplo, Madrid y como podemos observar ya nos aparece la zona 4 romanos. La temperatura de utilización de ACS vamos a dejarlo en 60 grados y la energía de apoyo podemos elegir y vamos a dejarlo en general. Nos piden también los datos de las características del sistema y en dimensionamiento de la instalación podemos hacer un cálculo automático o una comprobación de resultados. Vamos a dejarlo en cálculo automático y tenemos que añadir un captador que queremos usar. Como podemos observar, tenemos una lista bastante amplia de captadores de todo tipo, tanto de vacío como de planos. Y también tenemos la opción de añadir un nuevo captador tras una previa búsqueda. En nuestro caso, vamos a elegir este captador, por ejemplo, y como podemos observar, nos aparecen las dimensiones de los captadores y también nos aparecen de qué tipo es, el área útil, el rendimiento óptico y el coeficiente de pérdidas. También es necesario buscar a ver si el captador está homologado, por tanto, ya lo he buscado y aparece en la página del Boletín Oficial del Estado. Por tanto, podríamos decir que el captador que hemos seleccionado, pues, sí está homologado. La inclinación respecto a la horizontal, vamos a decir que son 40 grados. La desorientación sur, 0 grados. Pérdidas por sombras, sobre los captadores, vamos a poner un 5% y las pérdidas podrían ser superposición o integración arquitectónica. También nos pedirán una ocupación estimada por meses. En un principio vamos a dejarlo tal cual, simplemente queremos ver los resultados. Tenemos tres opciones, ver un resumen de resultados, un informe completo en PDF o en Word. Vamos a dejar que queremos verlo en PDF y, por tanto, aquí nos aparecen todos los datos que se han sacado con esta aplicación. En este caso nos dice que cumplirían las exigencias del Código Técnico de Edificación, la contribución solar mínima, un 60% y, como podemos observar, no hay ningún mes que se produzca más de 110% de la energía demandada y tampoco tres meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la energía demandada. La segunda plataforma que voy a usar para hacer un dimensionamiento de la instalación de agua caliente sanitaria se llama Tesol Profesional y es una versión demo. Está en la página valentín.de, que es una página alemana. Podemos seleccionar entre dos sistemas, solar para producción de agua caliente sanitaria y para apoyo a la calefacción y agua caliente sanitaria. En este caso solo vamos a coger agua caliente sanitaria. Como podemos observar, podemos ver la orientación, vamos a dejarlo en el sur geográfico. Podemos elegir entre un captador plano o de tubos de vacío. En este caso vamos a coger un captador plano de 3 metros al cuadro de área útil. 40 grados la inclinación para 3 personas, 60 grados en España, Madrid. Vamos a coger un depósito de 100 litros por... Serían 100 litros para las 3 personas y en este caso puedes dejar una estufa de pellets. Y nos saldrían los resultados, que tenemos una irradiación de 5.136 kWh, producción del sistema 1.613 kWh, una fracción solar del 61% que cumpliría con el código técnico de edificación del 2020 y un ahorro del CO2 de 0 kilogramos. Y tan sencilla sería esta plataforma. El último programa de dimensionamiento online que voy a usar pertenece a la página PoliSan online y simplemente es una versión demo gratuita. Vamos a elegir agua caliente solar, que sería ACS. Podemos darle un nombre al proyecto, descripción en estos casos donde aparece este icono. Al ser premium no podríamos escribir nada ya que no hemos pagado para usar la versión premium. Y la dirección bien podemos poner Madrid o incluso para hacerlo más preciso dar una calle. Como hemos dicho antes, vamos a coger para hacer el dimensionamiento de agua caliente sanitaria, pero también podríamos elegir para calefacción y para calefactar piscina. En este caso podemos usar dos depósitos de acumulación o uno solo. Y vamos a usar dos depósitos ya que así nos lo exige el código técnico de edificación. Número de personas 3. Demanda diaria 150 litros por día. Ya nos viene puesto así. Así, la temperatura de consigna serían 60 grados, pero como no lo podemos cambiar tenemos que dejarla tal cual. Y vamos a dejar el perfil de carga L que serían 11.655 kilovatios hora. Ángulo de inclinación 40 grados, orientación al sur y vamos a coger un colector plano económico. Número de captadores, vamos a dejar 1. Generador auxiliar, vamos a escoger una estufa de pellets de 8 kilovatios. El tanque de agua caliente solar, vamos a poner 100 litros. El tanque de agua caliente sanitaria de stand-by, vamos a dejarlo también en 100 litros. Y también nos pide una regulación de temperatura que como podemos ver tenemos muchísimas opciones. Y vamos a dejar el que venía puesto, un termostado de control medio con sonda interna para uso con generadores de calor modulantes. Y a continuación para ver los resultados y la simulación de nuestro proyecto podemos elegir varios tipos de los resultados en tipo informe resumen, informe profesional si tenemos la versión premium e informe con etiqueta energética. Vamos a dejar aquí seleccionado con etiqueta energética y el formato de nuestro informe solo podemos, en nuestro caso, seleccionar la versión PDF, ya que para tener la versión Word tendríamos que pagar. Y simplemente le daremos a comenzar simulación y como suelen tardar unos 5 minutos hasta que nos llega el informe, yo lo tenía previamente descargado y el informe sería este. Que aquí podemos observar nuestro proyecto que ha sido Casa Madrid con dos depósitos de acumulación, la ubicación, podemos poner nuestro nombre o lo que queramos. Aquí sería el mapa de nuestro proyecto, los valores anuales del prospecto del sistema y un resumen de nuestro informe. Podemos observar la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de los colectores, la fracción solar total, que en este caso podemos observar que no cumple con el código técnico de edificación y tendríamos que coger otro colector, por ejemplo. Podemos observar la fracción solar, que vemos que no llega ningún mes al 100%, por tanto en este caso así cumpliría con el código técnico de edificación. La caldera que hemos elegido, que es de 7,5 kilovatios, el colector, la necesidad de agua caliente y la energía solar térmica al sistema. Y esto sería todo y espero que os haya gustado mi vídeo y hayáis podido aprender cómo usar estas plataformas online que son totalmente gratuitas. Gracias.